Muy buenas, bienvenidos de nuevo chicos y chicas del Lusadir. Namasté, soy Maribel Landeira, artista museo de yoga. Y hoy vamos a hacer una postura de equilibrio. Los equilibrios en yoga nos hablan de la concentración, de la atención. Y también, yo siempre os digo, hay que creérselo, ¿verdad? De la seguridad. La seguridad en el equilibrio empieza por el enraizamiento del pie. Eso significa que el pie tiene que estar bien posicionado. Yo estoy aquí en una superficie que no es regular y a veces tengo que pillar esa regularidad, esa estabilidad, parándome un poquito. En este caso, aplastando un poquito la arena de la playa donde estoy, ¿bien? Y luego armando la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? La posición se llama equilibrio del árbol. Para ello, apoyo bien, como he dicho, estabilizo el pie. Las manos en la cintura te van a ayudar también a estabilizar el cuerpo. Una vez que te sientas preparada, preparado, sube tu pierna. Aquí está indicándole a la mente que vas a llevar todo el peso a tu pie, que está apoyado. Luego, o bien te ayudas con la mano agarrando el tobillo para subirla a la zona de la entrepierna más alta. O si no llegas, no te preocupes, ponla aquí en la pantorrilla. No pasa nada, te quedas ahí. Lo importante es el equilibrio, recuerda. Yo vuelvo a la primera posición. Y luego puedes quedarte aquí, o si te concentras bien, 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 puedes seguir palmas en namasté al centro del pecho. Y por último, por encima de tu cabeza. A ver cuánto podemos mantener. Vamos a intentarlo hasta cinco. Cuatro. Lleva la mirada en un punto fijo en el suelo, que te va a ayudar. Tres. Dos. Y uno. Muy bien, salimos. Despacito, intenta hacerlo lentamente, que no sea una salida brusca. ¿Qué ocurre si nos hemos caído? Nada, ¿a qué no? Bien, yo también me caigo muchas veces, no pasa nada. Volvemos a enraizar, vamos a cambiar de pierna. Seguridad. Y si nos caemos, nos levantamos y volvemos a empezar. Respiración profunda en raíz o siento el pie bien apoyado en la tierra. Y armamos, poquito a poco. Manos en la cintura, pie en la pantorrilla o arriba, donde tú puedas llegar. Tu columna recta. Y si puedes, palmas al pecho y por encima de tu cabeza. Mantén un poquito de flexión en los codos, estira, juega un poquito. Mira a ver si te puedes mover en ella una vez que te sientes seguro, segura. Intentamos salir despacito, con elegancia, con gracia, que no sea de forma brusca. Muy bien, pues estoy loquita porque me mandéis fotos en la posición del árbol, ¿bien? Pues árboles preciosos, que tengáis muy buen día. Namasté.